de la semana pasada. Querida Pili, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Leti, muy buenas tardes a todos los radioescuchos aquí muy bien, con un calor también, como tú dices, pero bueno, para eso les tengo un mousse de chocolate distinto al de la semana pasada. Me encanta la idea. Porque la semana pasada fue en copa, y ahora va a ser tipo pie. Me encanta, más me encanta porque tiene, bueno, obviamente a otra presentación, y nos puede quedar también excelente para el Día del Padre, ¿No? Es otra textura, y precisamente para el Día del Padre, me enfoqué en eso para que fuera algo espectacular para ellos. Perfecto, pues adelante con los ingredientes, Pili. Ok, Leti, es para la base de galleta, es un paquete de galletas de chocolate de las, que tiene un chocolate bien fuerte, con relleno blanco. Sí. Y este tipo. Le quitamos el relleno nada más. Un paquete de galletas de chocolate, con relleno blanco de las que empiezan con Oreo. Así es. Esas. Exactamente. 50 gramos de mantequilla fundida. 50 gramos de mantequilla fundida. Esa es la base de galletas. Perfecto, ya todo el mundo sabe que las pulveriza, las mezcla, y está lista. Correcto. El relleno, vamos con el relleno, son 690 gramos de queso crema suavizado, que con ese calor sí se nos va a suavizar seguramente. Oye, pues entonces esto va a ser un cheesecake, ¿No? Tipo cheesecake, sí. Qué rico. Una lata de leche condensada. 690 gramos de queso crema suavizado, una lata de leche condensada. Cuatro huevos. Cuatro huevos. Un cuarto de taza de licor de café. Qué rico. Un cuarto de taza de licor de café. Dos cucharaditas de vainilla. Dos cucharaditas de vainilla. Trecientos sesenta gramos de chocolate blanco fundido o oscuro, como lo gusten. Dos cucharaditas de vainilla y trescientos sesenta gramos de chocolate blanco fundido. O chocolate oscuro. Me encanta que nos des la opción para el que lo que tengan en su despensa, eso utilicen. Exactamente. Los tres tipos pueden poner de leche, oscuro o blanco. Y en cuanto decías que haya cheesecake, aquí, si fuera cheesecake, tendría que ser llevar la crema batida. Aquí es diferente. Ok, perfectamente. Entonces, para la base, ya tú lo comentaste, las galletas las vamos a pulverizar, las vamos a mezclar con la mantequilla fundida y vamos a ponerlo en un molde desmoldable y vamos a forrar nada más la parte de abajo. Nada más la parte de abajo. La pura base. Exactamente. Mientras vamos a batir lo que es el queso crema, la leche condensada, vamos a hasta cremarlo, hasta que quede cremoso. Vamos a ir agregando los huevos de uno en uno, batiendo muy bien en cada adición de huevo, para que nos quede muy bien la mezcla. Sí. Después vamos a agregar lo que es el licor de café, lo que es la vainilla y por último vamos a agregar lo que es el chocolate fundido. Sí. Perfecto, qué rico. Vamos a mezclar todo muy bien y vamos a meterlo luego, vamos a ponerlo sobre la costa de galleta y luego hornear a 110 grados centígrados durante una hora. Perfecto, y me encanta que nos des estos grados porque es un horno muy bajito, un horno para que se cocine como si fuera casi casi un tipo flan, que no se nos abra la costra, que no nos quede el cheesecake reventado, entonces va a estar un pastel muy, con un muy buen terminado. Con muy buena textura, porque al ponerlo a 110 gramos, grados centígrados, nos queda una textura de verdad muy rica, es como si fuera muy untuoso. Perfecto, me encanta Pili esta receta, y con qué costumbras servirlo, así nada más lo dejas o lo acompañas con frutos rojos. Un poquito más, le podemos agregar una bola de vainilla. Ah, qué rico. Y lo metes al refrigerador, entonces algo fresco con helado, o puedes agregar unas galletitas, también para que nos acompañe rico, no sé, o sea, son variaciones que te estoy dando. Sí, y con un cafecito o igual una copita de licor de café o de amaretto, de algo, un digestivo. También. Y bueno, quedas de cien y notas en la comida del día del padre, que me encanta este, pues casi casi yo le pondría como cheesecake de chocolate, porque. Por el queso crema. Por el queso crema y el y el horneado, ¿no? Que el mousse por lo regular no lo horneamos y este es o tipo suflé, ¿no? Pero está delicioso. Ahora, otra opción es que pueden quitar el licor de café, pueden, tú me dices la opción, amaretto, el amaretto nos quedaría también muy bien. Sí. Para este tipo de mousse o cheesecake, como acabamos de llamar. Sí, no, pues muy rica receta y también muy fácil, fíjate, aquí lo único que yo les diría a nuestras amigas, en base a la experiencia de que hemos hecho, pues, cuantos pasteles, que cuando estén acremando el queso crema, que paren la batidora, lo bajen bien, vuelvan a batir hasta que no les quede ningún grumo para que su cheesecake quede o su mousse quede realmente terso, ¿no, Pili? Sí, exactamente, porque si no, lo dejan toda la parte de arriba con el queso y no queda bien batido, entonces, que no nos quede tan mezclada, la mezcla no quede tan tan lisa. Exactamente. Perfecto, pues muy rica receta, nosotros por mientras, de parte de todo el equipo, un abrazo a tu esposo para, por este día del padre y que la pasen también muy rico, no, ya me imagino las delicias que le vas a hacer, ya me la estoy imaginando, que van a comer delicioso, Pili, y bueno, pues que la pasen súper bien y muchísimas gracias, amiga, danos tu teléfono. Sí, y también aparte, antes de darme el teléfono, te mando saludos a todos los papás de todo el equipo que tienes ahí. Gracias. Una felicitación a todos con mucho cariño. Muchísimas gracias, Pili, de tu parte, para todos los radioescuchas y para todo el equipo también, danos tu teléfono. Es el tres 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 once cincuenta y cinco ocho seis seis. Ocho seis seis, y no dejen de hacer estas recetas, porque todo lo que nos da Pili Oliveros es de alta cocina, y aparte ella lo simplifica y lo platica y lo dice de una manera en que cualquiera sepan o no sepan cocinar, lo podemos hacer, ¿o no es así, Pili? Así es, Leti, y pues ese se ha regado para el día del padre, así que no dejen de hacerlo, señoras, radioescuchas, porque le va a quedar muy rico. Oye, y para las novias, ahorita que estábamos hablando de las que se quieren casar, día de San Antonio de Padua, que hagan este chisca y se lo lleven al suegro, el susodicho. Así es. Así el susodicho les va a decir, mira, hijo, qué buena muchacha, qué bien cocina, hombre, ya cásate. Ya no te dicen las mujeres, Leti, ya ya son tan prácticas las mujeres ahora. Que van y lo compran. No, no van a su tiempo, ahora van y lo compran. No, pero por eso te digo que le digan al al señor suegro, yo lo hice con mucho cariño para usted, y bueno, se es una, se lo ganan, se lo echan a la bolsa al suegro. Ah, eso sí, que ni qué. ¿Verdad? Sí. Pili, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.